Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo veas este video. Soy tu servidor Paco Manzanares y te voy a contar sobre una actualización que hubo para poder ver qué tan cerca está Itzel Granados de ir a Tokio. Hoy que es jueves, a unos días de iniciar la última etapa que es en Italia. Hubo una actualización de puntos en el Ranking Mundial Olímpico de World Skate en donde hubo un pequeño reacomodo y vamos a ver qué tanto beneficia o no a Itzel que justo se sigue encontrando en el lugar número 32, pero ¿qué creen? Es por los puntos. O algo interesante, ya haciendo un análisis, resulta que con esta actualización aquí está. ¿En qué lugar se encuentra? Si el día de hoy fuera el corte del Ranking Mundial y eliminaran a las brasileñas, a las estadounidenses y a las japonesas que sobran, bajo la regla de que solamente las Top 3 pueden participar en Tokio rumbo a ese Ranking de las Top 20. Es decir, ella no está compitiendo contra todas las que sobran de Brasil o de Estados Unidos o de Japón. Cada una de ellas está peleando entre su mismo país para llegar lo más alto en este Ranking y quedar en el Top 3 de este Ranking dentro de su país. Entonces, Itzel se encuentra en el lugar número 21 en este ejercicio de eliminar a las sobrantes. Su Ranking oficial es 32, pero ya ella se encuentra a dos lugares porque recordemos que para que puedan participar las Top 20 se trata de las Top 19 más una del continente africano. Las reglas dicen que debe de haber por fuerza una persona, una participante o un skater dependiendo de la modalidad y de la rama, un skater del continente africano. En realidad se debe de garantizar la participación de un skater de cada continente por lo menos, pero del que menos hay es de África. Entonces, el lugar 20 ya está reservado. Japón ya tiene uno asegurado, aunque realmente no lo necesita porque tiene sus Top 3. Sin duda alguna ya están colocadas, una, dos y tres. Ya están colocadas dentro del Top 20. Ahora, ¿qué se está enfrentando Itzel? En términos reales, ellas son sus oponentes reales. Veamos la calificación. Ella tiene 6,578 puntos para poder llegar al lugar número 19. Si hoy fueran, solo si hoy fueran las calificaciones oficiales finales, ella estaría a 800 puntos de diferencia en relación al Top 19. Esto, ¿qué significa? Que necesitaría 1,000 puntos extras. Recordemos que ella obtuvo 800 y tantos puntos. Vamos a ver en el ranking. Ella, en su participación, el número 14 obtuvo 1,470 puntos. Ahora, el concurso, la competencia en Italia va a ser como este, que es un campeonato mundial. Da la mayor puntuación. Y entonces, si el día de hoy fueran las calificaciones, esos puntos que obtuvo, más bien para obtener 800 puntos de acuerdo al ranking, por ejemplo, en el lugar número 26 le estaría dando 1,770 puntos. Es decir, hay una mucho mayor puntuación. Vamos a ver, en el lugar 34 le estaría dando 1,050 puntos. Pero, obviamente, en la última etapa en Italia, en Roma, va a haber un avance. Todas van a estar buscando su mayor puntuación. Por lo cual, esto solamente es un ejercicio numérico. No habla de los términos reales de lo que ella va a enfrentar. De acuerdo a este pronóstico, ella necesitaría estar quedando al final de esta competencia. Tal vez en un lugar número 26, por ejemplo. Con 1,770 puntos, ella estaría llegando a, posiblemente, 1,770 puntos, 7, 8,000 y tantos puntos. Estaría llegando como al, entre el 17 y el 18, si hoy fuera esta cuestión. Lugar número 26, número 27, por ahí. Ok. Obviamente, pues, se tiene que buscar la mayor puntuación para poder lograr esta situación. Ahora, ¿qué tan real es? ¿Qué tan real es que ella pueda ganarle a ellas? En este sentido, durante la competencia de Italia, sí se va a encontrar con una situación que, acorde a las reglas, este es el boletín de Roma. De acuerdo a las reglas, el formato de competencia es ronda de calificaciones, ronda eliminatoria, luego ronda semifinal y luego la final. En la ronda calificatoria, en la ronda eliminatoria, esa se va a componer de los siguientes, de las siguientes atletas. Entonces, los países, la cuota de países es 5 por género y disciplina para cada, esto es, para cada federación nacional. Esto significa que en Italia pudo haber 5 patinadoras, aunque nada más va a estar Itzel y así ha sido en las últimas competencias. Es decir, todos los países llevan a sus patinadoras, posiblemente siendo la última competencia y un campeonato mundial, pues habrá una participación mayor que en los eventos, que en el evento del Diu Tour, por ejemplo. Ok, esa es una de las categorías de atletas que se va a encontrar en la eliminatoria. La otra es que las top del 6 al 30 en el ranking mundial olímpico. Eso significa que del 6 al 30, desde aquí, desde Charlotte Jim, Isabel Meneses, Kotone Nishimura, ahí sí se va a enfrentar contra las calificaciones de todas, incluidas las japonesas. Lacey Baker, Samaria Brevard, Andrea Benítez, ok, seguimos avanzando, Julia Brookler, hay brasileñas, hay japonesas, Alana Smith, Keith, la vimos ahí, Olden Boubing, Margie Didal y vamos hasta el 6. Es decir, se va a encontrar en la eliminatoria hasta con Mariah Duran, ok, eso es lo que se va a encontrar. Además de que hay atletas wildcard, el wildcard es una forma elegante de decir que ellos deciden a quién meter, porque pues así, porque ellos deciden. Entonces, además de estas dos categorías, se van a encontrar con los wildcard, por posiblemente skaters que no hayan estado participando, que tengan gran relevancia y que ellos decidan. Pues ellos los van a introducir aquí. No me pregunten por temas de democracia en este video. El caso es que para poder lograr estar dentro de la siguiente etapa, ella necesita quedar dentro de las top 32 de la ronda eliminatoria. Top 32 que ya le estaría garantizando una oportunidad de lograr esos puntos de los que hablé hace un momento. Para la semifinal, la semifinal se va a componer de las siguientes, los 32 atletas. Bueno, de hecho, Itzel no necesitaría estar en los top 32. Es un poco más complicado porque no son las top 32. Esto es la ronda semifinal se va a componer de 32 atletas, de los cuales van a sembrar a las atletas rankeadas del primero al quinto lugar en el ranking mundial. Esto significa que Candy Jacobs, Leticia Buffoni, Aure Nishimura, Raiza Leal y Pamela Rosa van a estar en esta etapa presembradas por ser las top 5 del ranking mundial olímpico. Y luego las top 27, aquí sí es donde Itzel necesita estar en las top 27. Ahí ya se estaría garantizando, si quedara en el 27 en la semifinal, pues ya se estaría garantizando unos puntos extras los que hablamos. Pero obviamente sin decir que ya con eso lo va a lograr. Eso nada más es el ejercicio numérico al día de hoy. Lo repito varias veces para que no se vaya a confundir quien vea esto y piense que con eso ya estarías ahí en la final, en lo que es Tokio y me vaya a empezar a reclamar y eso no estaría chido. Entonces ella de su ronda eliminatoria necesita estar en el top 27 para estar en semifinales. Y las 8 mejores atletas de la semifinal avanzarán a la final. Para lo que es esta competencia, resulta que quien gane la número 1 de este campeonato mundial, independiente de su calificación o su lugar dentro del ranking mundial olímpico, el primer lugar de este campeonato mundial va directo a Tokio. Por lo tanto, hasta una wildcard que nunca hubiera participado o alguien de los países que no hubiera participado, que fuera inscrita en esta competencia, que llegara al primer lugar de toda la competencia de ganar la final, podría estar en Tokio. El objetivo de esto es, acorde al discurso que ellos mencionan, World Skate, es que se garantice que en Tokio estén únicamente las mejores de las mejores de las mejores skaters del mundo. Y obviamente para hombres aplica el mismo criterio. El evento se va a llevar a cabo en un foro, el foro itálico en Roma, el estadio Pietrangeli o Pietrangeli, no sé cómo se pronuncie. Este va a ser el último evento clasificatorio que sí clasifica para Tokio. Dicen que todos los caminos llevan a Roma, no todos según lo hemos podido ver, pero para propósitos de esta competencia que ya está a semanas de llevarse a cabo, la final mundial que es en Tokio, en julio, este es el último paso. Entonces todo el éxito para Itzel, todo el éxito, sabemos que puede lograr algunas combinaciones que hasta ahorita no ha presentado en sus competencias. Sabemos que va a poder, la hemos visto, la hemos visto ir del prácticamente perder una competencia, decir me levanto aunque tenga un chichón en la cabeza y gano la competencia. Entonces el coraje lo tiene, la técnica la tiene, lo que haría falta es una buena dirección y mantener la cabeza fría, porque los retos vienen muy importantes y sin duda alguna el que ella lograse estar dentro de las top 20 del mundo sería increíble para México, para la escena mexicana del skate, para la escena de mujeres y un revés muy interesante para todas las otras escenas de hombres en el skate, por ser curiosamente nadie hubiera apostado ni marketing ni dinero a una participación de mujeres en Tokio. Entonces si lo logra pues estaremos yo creo que yendo a celebrar al ángel todos y lo digo muy en serio y de mucho corazón, de todo corazón le deseamos a Itzel que le vaya increíble en esta participación en Roma, Italia. Muchas gracias por escuchar esto, te lo dijo el tío Paco.